Una veredita de fin por luz de una beso, de feitas como una cinta con una copia de morir. Arre, mire, 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 y sonrisa como un amor, arre, mire, mire, y las mesillas de la vida. De fumada de mandorias, de rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando se siente la caricia y la chumbril se ríe, y la ventana se ríe. Cuando por esa vereda no se levanta, no pasa sea. Inesanta, caballero, caballero, inesanta, un rostero, un rostero, de la barra con sondeo, con solera, con solera, sin más novieza, un rostero, caballero, concierto, y la ventana se ríe, y la ventana se ríe, y la ventana. Slinilla y acuanta, caballero, si se زalme, la ventana se ríe, y la ventana se ríe, y la ventana se ríe, y la ventana se ríe, Gracias.